Para comunicarnos con él, para entrevistarnos. Vamos a recibir con nosotros a Luisardo Logan, que está con nosotros de INAPA, que tanto se ha hablado de INAPA, el ingeniero. Buenos días, ¿cómo tú estás? Bueno, buenos días. Con él no se tuvo que hacer ley, oíte, no se tuvo que modificar la ley, porque él sí es ingeniero. Julio Lizardo, hola. Ya, hola. Ya, me estoy en un conflicto. Disculpa, me pasé. Devuélvete, con un taxi, devuélvete. Pero él no está diciendo nada que no sea verdad. Bueno, buenos días a todos. Este elenco que prestigia no solo a Telenor, sino que día a día dan su tiempo, sus experiencias, su preparación para, de una manera u otra, aportarlo a la región del Nordeste, y por qué no a todo el mundo. Mira, te hemos convocado. Pero antes de que entremos en el tema, porque antes del traje de una persona de funcionario que trabaja en INAPA, es un tema tan sensible como el agua. Yo, antes que ingeniero, antes que todo eso, yo soy político. Y ustedes estaban hablando de un tema muy sensible, que lo han manejado mal de ambas partes. Eso es lo que yo he dicho. Porque, si bien es cierto que tal vez la policía no le dio el manejo correcto, también es cierto que se incidentó para que eso se... Hay un interés de provocación desde un principio. Y lo primero es que todo el mundo recuerda, porque yo fui parte de, viví parte de eso, como desde el PLD, desde el gobierno de Danilo Medina, en conjunto ya con el que era presidente del partido, en ese momento, Leónel Fernández y es presidente, destruyeron al PRD. Y cómo se ocasionaron bombas en algunos sitios. Cómo se apresaron, cómo a Johnny Ventura, cuando fue al Congreso, a una actividad que tenía, por lo menos, era diferente en este caso. Porque en este caso, era una actividad, y no era de mi partido, era de la fuerza del pueblo. Sí, pero tu partido se sumó. Era una actividad... Se sumó a tu partido. Porque tenía un interés, si se quiere, constitucional. Y hay que hablarlo claro eso. Y cómo a Johnny Ventura, prácticamente, lo hicieron marchar en un motor, con seguridad, y en varias cosas más. O sea que... Permíteme aclararle algo. Es que el derecho a la protesta no tiene un fin específico. Por ejemplo, no te dicen, tú puedes protestar por esto o por lo otro. El derecho a la protesta puede ser hasta porque una calle tenga el nombre de que... Sí, pero está bien. Pero mira, yo escuché que es un tema muy sensible, muy complejo. No, lo que hay que respetar es la democracia. Democracia. Sí, pero al respetar la democracia... Y el derecho de la gente. Sí, pero el derecho de la gente también a transitar. Claro. Y a caminar. Claro. Claro. Vamos a hablar claro. Estoy de acuerdo. Mariotti, una persona de alto nivel que fue senador, que fue senador, dijo, aquí no hay que pedir permiso para nada. El que va a marchar, que marche. Señores, usted pide permiso para organizar que esa calle va a estar cerrada. Usted tiene que informar. Porque tú tienes que informarle a la población. Porque el permiso, el permiso te lleva a otra dimensión del derecho. Claro. No, no es permiso, porque eso hay que aclarar. Por lo menos información. Es informarlo. Por información. Voy a transitar por el carril derecho de la avenida Fran Gruyó. Pero nosotros no somos griegos. Sabemos que desde un principio hay un interés de desorden y de crear provocación para que se diera lo que se dio hoy. Quise hablar de eso porque me moría si no decía nada. Te comprendo. Nosotros te hemos invitado porque ha habido una denuncia o varias con relación a averías. Hay averías que no ha cuidado ni ha atendido a tiempo tu institución. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esas fugas de agua que son en este momento, eso es criminal, por la situación que tenemos? Sí, mira, claro, claro, mira, de por sí voy a iniciar, ya saliéndonos de la parte política, un tema de mucha importancia a nivel nacional y en este caso a nivel local y regional. Mira, voy a iniciar por lo más importante y para llegar ahí, pero por lo más importante, que es nuestra fuente. La presa de Rincón, sin querer alarmar, pero hay que informarlo, está en 112 metros. La última vez que yo vine estaba en alrededor de 114. O sea, ha continuado su descenso. El INDRI está trabajando en esa parte para hacer unos trabajos, que el agua siga llegando a la presa, limpiando canales y algunos trabajos técnicos para que el agua siga fluyendo. Pero nosotros, en ese tenor, tenemos un plan a nivel nacional que de una manera u otra, con sus algunas deficiencias, porque a veces uno tiene el plan y a veces la burocracia, todo lo que estamos aquí, yo creo que a la excepción del Yalyang y Carolina, pero nosotros tres hemos estado en funciones públicas y a veces de fuera se ve una cosa, de dentro hay una burocracia que no es tal vez a la agilidad y al tiempo que uno entiende que tiene que resolverse, pero sí estamos de una manera u otra ejecutando dentro de nuestras posibilidades, le solicitamos más recursos a la institución, porque el personal y los recursos que tenemos no nos da para resolver en este momento todas las acciones que INAPA tendría que hacer. Un ejemplo, para poner un ejemplo de ayer, para hablar claro, y voy a mencionar a una persona que tiene una página, le voy a dar una publicidad, a Franklin de Franco Macorizano, él me mandó unas imágenes en la urbanización Laurel, y como está adentro no se veía, él me la mandó y ayer, el caso él me la mandó el viernes, y ayer se coordinó, había unas fugas, eran averías menores, pero menores en un sentido, pero eran varias y se resolvieron en el día de ayer incluyendo otras más y nosotros estamos ejecutando. Ahora, ¿hay averías? Porque a veces dicen, ahora no recuerdo bien, ¿cómo que dicen? Que a veces no se sabe qué es peor, si la medicina o la enfermedad. Ay, 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 esa medicina que han buscado en muchos sectores. Hay averías. No me gusta. Hay medicina que ustedes han conseguido, hay medicina que ustedes han conseguido, que ahora no le llega a quienes recibían normal, urbanización Piñatres, te lo he repetido. Sí, hay una parte de la urbanización Piñatres. Y la misma pasa con Abadí, que no ha llegado. Para que la gente entienda, porque aquí todo se mide con la misma vara, y a veces hay una presión más grande porque la vara es muy fuerte, hay una parte de la Piñatres que no tiene agua, donde viven los papás, los padres del senador, donde él tiene un apartamento. Y donde vive, ahí mismo vive Tony Núñez, cerca. El senador, que es de mi partido, que es compadre mío, y tiene problema de, no siempre, pero tiene problema de agua, porque el problema es, y yo no me canso de repetir, nosotros casualmente en el día de ayer, nosotros nos reuníamos todos los lunes semanales, ahora lo estamos haciendo una vez al mes. En el día de ayer estábamos reunidos en la dirección ejecutiva y tratamos casualmente el tema, que yo lo he hablado aquí, y estamos presionando, si se quiere, para, a veces yo me veo como si fuera, a veces me dicen, recuérdate que tú tenés el gobierno, no pelees tanto, uno tiene que pelear por lo de uno. Bueno, porque la, tal vez no es la solución definitiva, pero sí va a mejorar sustancialmente, y pensando en un presente y un futuro, que ahora mismo, de hace mucho tiempo, no se había pensado, que es la rehabilitación de la planta de Zenoví y la estación de bombeos, donde está el Buster, que manda a Mata Larga, después vamos a entrar a Mata Larga. Ese proyecto, que es un gran proyecto, que debió de, por la presión que nosotros hemos tenido, incluyendo el mismo director, que sabe de la importancia que implica ese gran proyecto, se está reformulando lo que es el proyecto y por eso no ha entrado a licitación. Pero nosotros esperamos, esperamos que en no más de un mes, yo espero en Dios, ese proceso comience, eso lleva un proceso, porque entre la licitación hay un proceso ahí, pero todos los procesos hay que agotarlos, porque eso va prácticamente a duplicar la planta de Zenoví, su capacidad, pero más que todo nos va a dar la garantía de que cuando tú hagas una inversión en motores, en equipos, en bombas nuevas, tú vas a tener 15 años de garantía en equipos, que eso nos va a dar a nosotros ciertas garantías, para que nosotros nos demos con un corre-corre, que un alambrito dañó un motor y que ahí que salía y el motor no aparece, porque esos motores son, aparte de costosos, ni siquiera se ven en el país. Adelante, Yer Yer. Director, usted ha hablado de lo de la licitación y todo eso, pero todo lo que mínimamente conocemos un poquitico de lo que tiene que ver con la administración pública, sabemos que hay obras que se declaran de emergencia. Hay momentos. Todo lo que tiene que ver con agua se puede declarar de emergencia y más ahora que hay una sequía. Si usted se da cuenta, yo envío un video, aquí en San Francisco de Macorís hay una serie de averías donde se están perdiendo miles, miles, yo diría que millones de galones diarios. Por ejemplo, mire, eso es en el Cercado y eso nadie le pone control a eso. Eso es ahora mismo en el Cercado, me lo acaba de enviar un amigo televidente. Sí, pero eso es una finca. Sí, pero yo se lo tengo mostrando. No, no, ok. Les puedo dar los datos para que ustedes con mi napa vayan y revisen. Pero lo que quiero decir, eso no es dinero. El dueño de esa finca es un irresponsable, que tiene esa conexión. Y habría que ver si eso viene del río. La fuente de agua. Exacto, porque es que al final yo ahí no tengo una información muy clara. Mira, pero hay que... Ahora, lo que sí pudiera... No, no, lo que pasa es que es un ejemplo... Es que si le pongo la denuncia, lo correcto es que ustedes como institución vayan a la investigación y terminen. Sí, pero ¿dónde queda eso? En el Cercado. ¿Pero en el Cercado dónde? Yo le voy a dar los datos a ustedes. Porque eso es un terreno privado. Entonces, déjeme, vamos a organizar esto. Sí, porque hay que decir las cosas. No se sienta atacado. No, no, no. Pero espérate. No, no, al contrario. Al contrario. Si usted quiere, yo voy a ir a la investigación. Yo sé cómo hacer. Podemos ir juntos. Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Anote. Exacto. Y comprometa a ese caballero que vino y trajo eso. Vamos juntos. Él es el responsable de la fuente para que se pueda llevar a un punto. Lo mismo me pasa a mí. Vamos hoy. Vamos hoy. Vamos hoy. Entonces. Mira, que yo tengo unos compromisos, pero yo tomo uno. Eso es lo que hay que hacer. Fíjate otra cosa. Vamos hoy. En la Brugal también hay unas averías. Hace mucho. Y eso es un pandemonio. Yo estaba esperando que el alcalde intervenga a unos badenes que hay ahí destruidos. Pero la avería, la avería, la avería es de un apa. Entonces, darle respuesta a algo que llamó de Hostos, este muchacho que siempre llamo aquí. Reinaldo. Reinaldo. Que en Hostos, la entrega de agua está perfecta. Pero hay una cantidad de avería que ustedes deben de aprovechar en estos momentos de sequía. Identificarla. Porque incluso. Totalmente. Deberían de intervenir. Que son más identificables cuando hay sequía. No, pero en Hostos. La parte de aquí de Macorís. En Hostos. La parte de momento. Pero antes de. No, para darte tres. Sí, no, no. Pero para esa parte de Hostos. En Hostos. Hay un. Mira, en Hostos hay un tema. En Hostos hay aproximadamente dos kilómetros. Porque hay una tubería que es de hierro dúctil. Y parece que cuando la hicieron hace mucho tiempo. No, no usaron la tubería que era adecuada. Pero él dijo que estaba todo bien, pero estaba en mucha avería. No, en verdad no está bien. Tengo que decirlo porque la comunidad lo sabe. Eso hay que cambiar esa tubería completa. Nosotros le hemos solicitado esa parte. Porque esa avería, aparte de que esa línea, aparte de que no es la tubería adecuada. Que se corroe para que se entienda. Aparte de eso, vive. Nosotros vivimos ahí. Haciendo marches. No, no. Eso es semanal. Semanal. Hay un muchacho que se llama Albert. Ese muchacho vive. Encima de esa tubería. ¿Y qué se está haciendo para resolverlo de manera definitiva? La definitiva es cambiar la línea completa. ¿Cuántos kilómetros es eso? Pero son dos kilómetros y algo. Una línea creo que de 12, si no me equivoco. ¿12 es así? No, no, no. ¿Cómo es nada así? No. ¿Un pie? No, no. 12 así. ¿12 así? ¿Un pie? 12 pulgadas. 12 así, más o menos. O sea, una tubería considerable. Y prácticamente sería prácticamente un proyectito. Una pregunta. ¿Inapa tiene claro el problema de las averías en San Francisco? Sí, sí, claro. No hay posibilidad de que Inapa cree una o dos brigadas encargadas de eso que estén en la calle permanentemente trabajando sobre el tema, sobre todo ahora. No que vayan a extorsionar a los dueños, sino que vayan y resuelven. Que no hablen con nadie. ¿Cuántas tú podrías resolver? Sí. Porque toda esa avería chiquita, cuando tú la sumas, como dicen los viejos, grano a grano se llena la gallina. No, sí, pero mira, hay una parte, y yo quiero pedirle, en esta parte quiero aprovechar que estoy en un medio de tanto prestigio como este. Que hay una parte que tiene que también la ciudadanía, porque mira, eso que presentaron ahí, eso es una finca. O sea, ahí hay una persona que no se ve en la calle, que no es una tubería, no es en la calle. Aquí estamos con tres abogados, yo no puedo ni siquiera entrar a una propiedad privada sin un permiso. Ay, no se consigue de una bebé. Porque se puede asumir otra cosa. Entonces, hay cosas que hay que saberla manejar, pero con eso te las averías. Por eso digo, hay cosas que son pequeñeces, que están dentro de una vivienda. Julio. Una llavecita dañada, y el agua se bota, y está dentro de una casa, que eso son cosas ya de manera privada. Sí, sí, sí. Hay personas, hay conexiones, que yo esa parte la entiendo, porque cuando a ti te falta el agua, tú haces lo que sea para que el agua te llegue. Hay conexiones que son indebidas, ilegales, y esas tuberías muchas veces rompen, porque están hasta por afuera de la calle. O sea, hay muchas cosas que nosotros hemos ido resolviendo poco a poco, que falta mucho, demasiado. Mira, dos cosas. Esa es la realidad. Nos han escrito, y te voy a decir algo, y no quiero que te sientas mal. No, no, nunca. Pero debemos de ser honestos acá. Te voy a decir estos dos mensajes, y te voy a decir lo que pienso al respecto. Dice, buenos días, para informarles en ese maravilloso programa, que aquí frente a los guachumanes, hay una tremenda avería frente a los guachumanes. Sí, han llamado dos veces. Bájame, el 8426 dice, yo quiero ver qué medida se puede tomar con la botadera de agua en Los Camilos. Nos han llamado varias veces en Los Camilos, el desperdicio del agua. Frente a los guachumanes y de la piña nos llamaron. Y en la Guasuma arriba, en la Duarte arriba. Videl, que tienen información, incluso fueron allá, pero no se resuelve el problema. Ahí es que voy, permíteme por favor, porque no he podido decir lo que quiero expresar. Definitivamente siento que hay una ineficiencia en INAPA con la capacidad de respuesta. Nosotros somos un espacio que recibimos, nosotros llamadas. O sea, pero es una mínima cantidad de casos que recibimos, yo no imagino. Y de manera generalizada, lo que se siente cuando la gente se expresa, es que no se le da respuesta. Que llaman al ingeniero, que llaman a aquel, que llaman a este. Y tú no sientes que hay una entidad, que no hay una institución, lamentablemente tengo que decírtelo, que es eficiente en lo que tiene que ver con la respuesta a la ciudadanía. Julio, no sé si es que no hay personal, no sé si es que no quieren trabajar, no sé lo que pasa. Debes de investigar, a ver, o si tienes la respuesta. Mira, yo tengo que decir con mucha responsabilidad, porque yo no soy el encargado de aquí, de la provincia, pero aquí hay un equipo excelente, y que está haciendo un trabajo excelente. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el cúmulo de situaciones, aquí hay un sistema que prácticamente está colapsado, esa es la realidad, lo que pasa es que uno no puede, uno no quiere ser tan drástico. Aquí hay un sistema de alcantarillado que está colapsado. ¿Cuánto es el personal de INAPA para dar respuestas a las averías? Aquí hay dos brigadas de agua potable de cinco personas, dos brigadas son diez, y una brigada de agua negra de cinco personas. ¿Para la provincia? Para la provincia completa. Imagínate. Bueno, gracias a Julio Lizardo, su director nacional. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que poner en justa dimensión si tú trabajas o no. Si tú tienes a 40, 50 personas para resolver un sector, tú dices, esas gente son ineficientes porque tienen un sector y son 40 personas, tú tienes 15 personas para una provincia. Por ejemplo, nosotros estábamos en estos días, fueron, que fui yo que hasta les dije, mira, resuelvan eso, no aparecían ni las retos. Pero en el gobierno tiene muchísima gente nombrada como botella. Pero aquí no hay, mira. En el café de Castillo, frente a la planta, hubo que ir a resolver de emergencia una avería y prácticamente tú tienes que sacar el personal para llevarlo allá porque había una prioridad. En Castillo, y esa parte es bueno informarla, en Castillo hay una situación. Castillo tiene una obra de toma que es deficiente, que ha ido comprometiéndose con el tiempo y nosotros tenemos soluciones a largo plazo y a corto plazo, pero hay que resolverlo. Bien, hay que resolverlo a la gente. Gracias, Julio, por tu compañía, como siempre. No, 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 siempre gracias a ustedes. Julio Lizardo, director regional de INAPA, en quien hemos conversado acerca del tema de la sabería. Dice él que no hay botella, dice él y Videl que no hay botella. Mira, bueno, por lo menos aquí no. Y si hay alguien que diga que hay alguien que informe. Ustedes no están contemplando. Pero mira, para no romper algo demasiado importante, la única forma que nosotros tenemos, creo que se le ha dado un manejo correcto, porque aquí aún con situaciones, hay municipios y hay ciudades que ahora mismo no tienen agua, señores. Ahora mismo hay ciudades que ahora mismo no tienen agua. Y nosotros hasta ahora le hemos dado un manejo. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía, como población? Mitigar. ¿Cuál forma es la manera más correcta de mitigar? Si usted va a fregar, usted pone su ponchera, friegue los platos, bote esa agua, esa agua la punzata para otra cosa y después la otra agua. Si usted va a lavar su marquesina, no agarre y deje la llave abierta. ¿Y los carguás? ¿Qué hacemos con ellos? No, los carguás se mandó a investigar, porque hay muchos carguás que tienen pozo, que tienen agua de pozo. Julio, vamos a invitar a todos nosotros otra vez, porque no hay forma. De manera correcta, en estos días yo di la orden hace aproximadamente dos o tres días, a final de la semana pasada, para que me entregaran un informe con respecto a eso. Bien.